Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Con alegría, alaba a tu Señor Con alegría y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaba a tu Señor Música Río de agua viva y en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser No te avergüences, no te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Río de agua viva y en mi ser Gloria a Dios en las asturias En la tierra nombre paz Te alabamos, te adoramos Gracias Padre celestial Señor, Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor, Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las asturias Gloria a Dios en las asturias Gloria a Dios en las asturias Señor, Dios Rey del Universo Gloria a Dios en las asturias Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor En ella trabajamos con amor Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abrace bendito será Y al hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Con amor y con sabor es para el Señor Mi boca está lleno de su bendición Mi boca está lleno de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que toque bendito será No todo está lleno de su bendición No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está tan mal No todo está perdido No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor No todo está perdido No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo, no todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal, siempre tendrás a Jesucristo Entiendará tu corazón de tu amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Entiendará tu corazón de tu amor Señor Jesús, sé que estás conmigo Y no todo está mal, aleluya Y aunque todo parezca mal, siempre tendrás a Jesucristo Entiendará tu corazón de tu amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Entiendará tu corazón de tu amor No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal Mira la ventana de tu mañana Y verás que bonita es No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bienvenido seas a la casa del Señor Aquí nos reunimos y alabamos al Señor Aquí nos reunimos y alabamos al Señor No es casualidad que tú estés aquí No es casualidad que tú estés aquí Hay muchas bendiciones preparadas para ti Porque el Señor te ama Si te ama porque el Señor te ama Si te ama Bienvenido a este grupo de ti Ese grupo que alaba al Señor Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame un abrazo, dame la mano y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo, 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 En las luchas y en las pruebas La caravana sigue caminando En las luchas y en las pruebas La caravana sigue caminando Solo se detiene para predicar En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Dale palmas otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Dale palmas otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas ahí donde estés parado Mira al que esté a tu lado Dale una sonrisita Y si el Señor te ha bendecido Dale palmas Dale palmas Hay gozo Hay gozo Hay gozo Hay gozo en Jesús Hay gozo Hay gozo Hay gozo Hay gozo en Jesús Yo quiero morar En la patria celestial Porque hay vida Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús Yo quiero morar En la patria celestial Porque hay vida Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús Hinta Tana Hinta Hinta Framingo Rab Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Dile es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Dile es el amor Cristo chico que quien llora su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio será libre, tendrá paz Rompe pronto tus cadenas Eres libre de verdad Empieza a caminar Música 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 Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre de Dios por el amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo, la palabra del Señor Mi ley es el amor Mi ley es el amor Mi ley es el amor Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Este es el Cristo que yo predico Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Y cuando Él pasa, todo se transforma La vida confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichos el que con vida impachable Camina en la ley del Señor Dichos el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Postrado en el polvo Eres de mi alma Devuélvame la vida a tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Gracias Señor Porque a través de tu palabra Nos guías Y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias Música ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos avanzar sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar por el desierto y bajo el sol No podemos avanzar sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor Y con este mapa queremos saludar a todos nuestros hermanos de nuestra parroquia de Nahualá Con mucho cariño Escogido No podemos avanzar sin la ayuda del Señor No podemos avanzar sin la ayuda del Señor Y con este mapa queremos avanzar sin la ayuda del Señor Este gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede cantar Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos lenguas Elías oró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Elías oró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Música Música La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los ricos Para los pobres Para los pobres Esta la salvación Para los niños y los ancianos Esta la salvación Y para mi bella Guatemala Esta la salvación Y para mi bella Guatemala Esta la salvación Música 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 Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los chapines mexicanos Esta la salvación Salvadoreños nicaragüenses Esta la salvación Y para la unión americana Esta la salvación Y para la unión americana Esta la salvación Esta la salvación Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo soy el alfa, el omega, el principio y fin, dice el señor Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Tiene los huevos diferentes El ETS Es el que suena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y sigue la cumbia Pero con los seguidores De Jesús ¡Gracias por ver! 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 Viajando voy para aquel hogar ¡Gracias por ver! Y queremos ver tu rostro Y queremos ver tu rostro un día señor ¡Gracias por ver! Y con sentimiento Los seguidores Viajando voy para aquel hogar Jamás he de volver Jamás he de volver Jamás he de volver Jamás he de volver Es angosto el camino Que Dios nos marcó Para poder llegar Para poder llegar Dos lados hay Dos lados hay Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el fuego eterna A donde iré A donde iré Allá en el cielo Donde vive mi rey Puro sentimiento Para ti mi Dios Y que lloren mis trompetas Muchas cuentas tengo conmigo mi Señor Muchas cuentas le debo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Y desde Zacapulas para todo el mundo Los seguidores La explosión musical Sué 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 ... Sué Cristo muriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón, para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú, haciendo el bien para todos Buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo muriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Música Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del lazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Música La sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, tampoco era Pedro Pero no era la sombra, tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del lazareno El poder del lazareno Música 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 Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar Yo no me quiero quedar Quiero irme con Él Jesucristo Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo 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 RENACER Y con la misma lesión llega RENACER 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 Señor, Tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor, Tú eres el pan que nos da la vida eterna Digo Jesús cierto día predicando en Galilea Yo soy el pan de la vida anunciado por los profetas Digo Jesús, ángel mía predicando en Galilea Yo soy el pan de la vida anunciado por los profetas Señor, hoy te damos gracias porque te encontramos en la Eucaristía Solo ayudamos a buscarte cada día más el sentimiento de la reina de los ángeles Señor, Tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor, Tú eres el pan que nos da la vida eterna Es voluntad de mi padre Y el que toma de esas señas Ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera Es voluntad de mi padre Que el que toma de esas señas Ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera Y es en su pensado Y es en su pensado De la reina de los ángeles Y es en su pensado Es... ¡Halé! 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 Música Música Ventana de Galilea Que el vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandara el Señor Si en tu vida falta el vino Si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Renacer Y se acaba tu alegría Si solo tienes dolor Si solo tienes dolor María Es obedecer a Dios Música 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 Música